Música Triunferos, triunferas, bienvenidos una semana más a nuestro programa, a este que os cuenta todos los acontecidos en el fútbol modesto y que hoy lo estamos haciendo desde el Félix Lunar de Aroche. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque, como sabéis, el pasado viernes, lo hemos puesto ya en nuestras redes, hicimos, dimos a conocer quién serán los premiados de este año en nuestra cuarta edición de los premios Triunfemos. Repaso, el mejor árbitro es para Alejandro, el mejor futbolista es para Juan Palma, el máximo goleador es para Juan Carlos Acosta, el mejor portero es para Lobo y el mejor entrenador es para Eloy Vaz. Estos son los premiados en nuestra pequeña contribución que hacemos al fútbol modesto, lo anunciamos, como os decimos, en Aroche el pasado viernes y con esto es con lo que queremos empezar nuestro programa. Tenemos con nosotros a David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Un torero cheno de pro. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, estuvo bien, estuvo bien. La verdad que estuvo bastante bien. Pues ya sabéis, eso es la antesala de lo que vamos a tener el próximo 18 de junio, sábado, aquí en el Nuevo San Mames en Aroche. Haremos la entrega de premios, tendremos un torneo de niños que hay que cuidar la cantera para que les siga gustando el tema este de la pelota. Tendremos el partido de las estrellas, Triunfemos Team, frente a una selección que vamos a hacer de la Sierra de Huelva, se llamará Triunfemos Sierra, futbolistas de las distintas categorías, serranos, se enfrentarán los dos equipos y al término de ese partido, pues haremos la entrega de estos cinco premios que os hemos dicho. Así que, sin más, después de este anuncio, comienza el programa de Triunfemos. Bueno, pues una pequeña aclaración porque en el transcurso de la grabación del programa nos acabamos de enterar de que ha habido que repetir el sorteo de playoff a segunda red y el Utrera ya no se va a enfrentar al equipo navarro que hemos anunciado con Verdugo, con José Verdugo, sino que se va a enfrentar a un equipo vallisoletano, Artor de Silla y con un pequeño cambio de horario. En vez de jugar ese partido el domingo, se va a jugar el sábado por la mañana, lo cual implica que cuando salte la jornada dominical de división de honor, ya van a saber si el Utrera ha conseguido ascender o, por el contrario, ha sido el equipo de Valladolid. Hacer esta puntualización porque ha habido que repetir el sorteo. Bueno, pues vamos a hablar de división de honor, vamos a hablar de una categoría que a falta de cinco partidos ya conocemos dos de los equipos descendidos, pero no sabemos aún nada de los equipos que van a conseguir ascender, ni cuáles ni el número. Ahora vamos a hablar con José, con José Verdugo, al cual saludamos. Amigos, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Pues nada, aquí en el pan nuestro de cada día, esta semana, pues, fueron Espeleño y Montilla, los más, los equipos cordobeses, los que mejor aprovecharon la jornada, una jornada que viene marcada por ese enfrentamiento entre el primero y el segundo, entre el Coria y el Ayamonte, que terminó con empate a cero, ese llamativo cuanto menos empate a tres del Bollullo, después de ir perdiendo 0-3 con la rociera y la derrota del arco, o sea, tenemos seis equipos pugnando por las plazas de ascenso y de la palma para abajo, aparte de los dos que están ya descendidos, yo creo que siguen las tortas para no defender finalmente. Sí, efectivamente, yo creo que está todo el mundo haciendo cuentas, ¿no? Es verdad que quedan cinco partidos y eso todavía da margen para muchos, pero, bueno, sí, todo el mundo haciendo números y nosotros también, ¿no? Yo llevo haciendo números ya desde hace dos o tres semanas y vengo diciendo que, bueno, que el Ayamonte necesitaba tres triunfos, el Coria también, ahora mismo la situación, digamos, que para esos equipos ha mejorado un poco, ¿no? La derrota del arco y el empate del Bollullo ha permitido que el empate del Coria con el Ayamonte, digamos que sea menos, ¿no? Mantienen la distancia con respecto al cuarto clasificado y, por lo tanto, ahora mismo, según mis cuentas, el Coria necesita un triunfo. Con un triunfo el Coria tendría, creo, que margen suficiente. Estaríamos hablando de una distancia casi insalvable a falta de cinco o de cuatro jornadas. Y el Ayamonte, que ha reducido el margen, es cierto, porque el Ayamonte con la derrota de la semana pasada y el empate de esta semana, su ventaja se ha reducido. Son seis puntos, pero creo, entonces, que con un par de triunfos, esos seis puntos se convertirían en doce y creo que a falta de quince por jugarse, esos doce puntos serían suficientes. Debajo de estos dos equipos, pues hay una pelea ahí tremenda, ¿no? El beneficiado esta semana, como has dicho, ha sido sobre todo el espeleño, que ganó su partido, y el Montilla, que le ganó en el duelo directo al arco. Y, bueno, lo del Boyullo es extrañísimo, ¿no? Un partido muy extraño. Primero, por ese 0-3 que nadie esperaba a diez minutos del final, y luego por ese empate que es un poco heroico casi, ¿no? Y a la rociera, recordemos que, por lo menos la segunda vez que le pasa esto, le pasó muy cerca de Boyullo, en la palma, ¿no? Al ladito, ahí le pasó lo mismo. Un partido que llevaba ganado con holgura y que al final, pues, perdió dos puntos. Y la rociera, tal como está la cosa, puede acordarse muy mucho de estos dos puntos que ha perdido. La parte de abajo, David, desgraciadamente, descendió al Atlético Novense. Sí, un equipo que, como hemos visto durante toda la temporada, es la tónica que ha llevado, y al final, pues, al final esta semana se consumó lo que todo el mundo, más o menos, vaticinamos hace tiempo, ¿no? Tiene matemáticamente el descenso, y, bueno, por encima del Atlético Novense, pues, bueno, hasta el Calá cualquier equipo se puede meter, a falta de 15 puntos, se puede meter ahí dentro del descenso. Bueno, un equipo, por ejemplo, del Calá, que lo tiene muy difícil, pero las matemáticas son eso, matemáticas, y mientras que hay vida hay esperanza. La esperanza, lo hemos estado hablando antes de entrar con Juan José, ya se ha celebrado el sorteo de ascenso a primera RAF, ¿no? A segunda, a segunda, perdón, a segunda RAF, y el Utrera, pues, tiene serias posibilidades de poder pasar a eliminatoria, lo cual añadiría una plaza al ascenso de división de honor a tercera, y restaría una plaza de división de honor a las categorías provinciales. Sí, efectivamente, el sorteo le ha deparado a Lutrera enfrentarse contra el Chantrea, que es un equipo de Pamplona, del grupo Navarro de tercera. El partido se juega el domingo a las 12, en Madrid, en La Rosa, y, bueno, en ese momento sabremos ya definitivamente algo que llevamos toda la temporada preguntándonos, ¿no? ¿Cuántos descensos, cuántos ascensos habrá finalmente en división de honor? Si el Utrera gana, serán cuatro ascensos y siete descensos. Si el Utrera pierde, esperemos que no, serían tres ascensos a tercera y ocho descensos a primera andaluza. El Utrera tiene una ventaja en este enfrentamiento, y es que el Utrera ha sido segundo en el grupo décimo, mientras que su rival ha sido tercero en su grupo. Esto quiere decir que, en caso de empate, hay prórroga, pero al final de la prórroga no hay penalti. Es decir, el Utrera ascendería a segunda red, incluso con un empate al final de la prórroga. Es una ventaja porque realmente estamos viendo que muchas de las eliminatorias se están resolviendo precisamente por esta circunstancia, ¿no? Hay empate y favorece al equipo que ha obtenido la posición más alta en la liga regular de su grupo. Así que, bueno, el domingo a las doce estaremos todos pendientes para ver qué pasa, porque eso es muy importante para la división de honor. Si el Utrera consigue el ascenso, yo diría que las posibilidades del Coria son casi ya de un 100% y las del Ayamonte crecerían muchísimo, porque estaríamos hablando de cuatro ascensos y no de tres. Le sacaría el Coria ahora mismo, le saca doce puntos al Arcos, que es el quinto, empatado a puntos con el Montilla, doce a falta de quince, pues prácticamente es una cosa que... Efectivamente. Podríamos el mismo domingo, el mismo domingo, podríamos estar hablando ya del ascenso del Coria. A ver, tiene un hueso duro de Roel, porque fíjate tú, va a Torre Blanca, que sigue con su racha impresionante, ya se ha colocado un décimo. Importante la victoria también que consiguió en terreno de Jerez Industrial, 1-2, que casi que condena a los de Jerez, pero lo va a tener que sudar, lo va a tener que sudar el Coria si quiere ganar su partido en Torre Blanca. Sí, un partido complicado para el Coria, sin duda, porque el Torre Blanca ya hace dos o tres semanas que hemos hablado aquí, que es un equipo que últimamente está teniendo una trayectoria muy, muy positiva, que estaba casi desahuciado hace poco y que ahora está fuera del descenso. Con dos puntos de ventaja solamente sobre el descenso, pero bueno, fuera del descenso y con muy buenas perspectivas. Es un campo muy difícil, no es nada fácil puntuar en los caños. Y, en fin, es un equipo que está ahí hacia arriba. También el Viso consiguió una victoria trascendental en Lebrija. Y el Castilleja, el Castilleja que es, digamos, dentro de los equipos que no aspiran ya al ascenso, el que está mejor situado y el que a estas alturas, con siete puntos de ventaja sobre el descenso, puede respirar un poquito más tranquilo. Nos decían hace una semana sus dirigentes, los del Castilleja, que para ellos era poco menos que ley poder clasificarse para esas eliminatorias de Copa de Rey para no echar al traste lo que es la temporada. Ellos salían como en los puestos de cabeza. Como favoritos, sí. Sí, que partían como favoritos, evidentemente. Partían como favoritos. A ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues, como bien dice Juan José, tenemos pendiente de ese partido de tercera, David. Sí, y por lo menos va a servir este partido para que los equipos de la categoría pues sepan a lo que tienen que atenerse y hagan un fútbol cuanto menos más tranquilo sabiendo esas posiciones. Juan José, ¿algo más que nos quieras aportar? Simplemente que tenemos un arco espeleño esta semana que también puede influir mucho en esa parte superior de la tabla, ¿no? y el bollullo, sobre todo, estará muy pendiente de lo que pasa en ese campo. Muy bien, el bollullo y todos los que nos gusta seguir esta categoría tenemos por ahí. Muchísimas gracias, una semana más, Juan José, por haber estado con nosotros. Nada, un abrazo y feliz semana a todos. Hasta el lunes. Continuamos. Bueno, pues, una pequeña aclaración porque en el transcurso de la grabación del programa nos acabamos de enterar de que ha habido que repetir el sorteo de playoff a segunda red y el Utrera ya no se va a enfrentar al equipo navarro que hemos anunciado con Verdugo, con Juan José Verdugo, sino que se va a enfrentar a un equipo vallisoletano, Artor de Silla y con un pequeño cambio de horario. En vez de jugar ese partido el domingo, se va a jugar el sábado por la mañana, lo cual implica que cuando salte la jornada dominical de división de honor ya van a saber si el Utrera ha conseguido ascender o, por el contrario, ha sido el equipo de Valladolid. Hacer esta puntualización porque ha habido que repetir el sorteo. Aceite Ecológico Oleosierra, elaborado a partir de aceitunas provenientes de olivares tratados con sustancias naturales, dando lugar a un producto ideal para tu dieta diaria. Oleosierra, el aceite ecológico líder, patrocina este espacio. Momento de hablar del fútbol más cercano, de lo ocurrido este pasado fin de semana. Estamos ya tanto en primera como en segunda con los play-offs y estamos a un partido de que termine la liga regular en la tercera andaluza. Vamos a hablar de todo esto con David y con Miguel Ángel Acedo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, por aquí bien todo. Está bien, viviendo en Puntumbría se tiene que estar bien así por narices. Venga, vámonos. Primera andaluza, sorpresas. Ganan el tercero y el cuarto el partido de ida. Perdón, gana el tercero, 2-1, a Lila Cristina y poco menos que arrasa el cuarto al primero. 4-1 que le metió el cruceño a Rociana. Ver para creer, estuvimos allí y la verdad es que es bastante difícil de explicarlo. ¿Qué os parece? Bueno, como tú lo has dicho, inexplicable. Son dos resultados que no se esperan, que son dos equipos que han estado en la liga regular bastante bien y llegan los play-offs y, como tú bien dices, el cruceño mete un 4-1 al Rociana, pues la verdad es que no se puede explicar de ninguna manera. Todavía el resultado de Mogué es un poco más normal e incluso puede ser que lo pueda levantar Lila Cristina. Fíjate, Miguel Ángel, que el año pasado le pasó a Arbonares, que le entró el vértigo después de haber hecho una fase de clasificación espectacular. Y incluso Rociana hace apenas, en marzo, jugó en las cruces y ganó 1-3. Pero es que ayer, por mucho que lo intentaban, no le salía y yo creo, si se le puede achacar a algo la contundente victoria conseguida por los del hoy, yo se lo achaco directamente a la veteranía de sus hombres al saber jugar y al saber manejar estas situaciones de play-off que, vamos, le salió la jugada redonda. Claro, hombre, lo habíamos comentado estos días atrás, ¿no? Que las cruces es una selección de jugadores que han jugado en categoría superior, que tienen muchísima experiencia, que este tipo de partidos tampoco les pone nerviosos, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces yo tenía esa idea de que las cruces se le iba a poner muy difícil, lo que pasa que un 4-1 me parece un poco excesivo. Pero jugar en las cruces una eliminatoria son palabras mayores, ¿eh? Entonces, si vas relajado, te ganan con, vamos, te pasan por arriba. Jugadores con experiencia, jugadores buenos, que aunque tienen experiencia, pero no son tan mayores, la ilusión de una liguilla, el público seguramente abarrotado. Amigo, si te duermes, te dan por todos lados, ¿no? Que es lo que ocurrió. No vi el partido, pero evidentemente un resultado, un 4-1, hice mucho también, ¿no? Fútbol de la gente. Fútbol es fútbol. Si estuviste en cambio en los dos partidos del play-off de Segunda Andaluza, un Isla, un Isla, un Punto Umbría que pasó sobrado y los Rosales, que iban ganando prácticamente hasta el final del partido, les empató el Triguero a falta de, creo que de 3 o 4 minutos. Bueno, cuéntanos, tú estuviste allí. Sí, yo estuve viendo los dos partidos. Uno se vuelve aquí en Punto Umbría, donde, bueno, la verdad que el Punto Umbría pues desde el principio impuso su ritmo y su acercamiento y era cuestión de tiempo que se adelantaran, ¿no? Y después, pues nada, el Olón, pues ya se vio, lo vio muy difícil en superar los goles que tenían que marcar para pasar a la final y entonces, bueno, pues ahí el Punto Umbría a las contras cayeron uno tras de otro. Parece que muchos goles fueron, seis goles, pero realmente lo que yo viví fue el justo, ¿no? Me lo bajó los brazos, Punto Umbría no lo bajó y se aprovechó. Y después, el partido de ayer, pues el partido de ayer fue emocionante desde el principio, la cantidad de público que había, compañeros, era, había, yo llegué un poquito, yo llegué media hora antes del partido, desde la hora de inicio y estaba la grada de ellos llena, no había sitio, bueno, increíble. Y en lo deportivo, pues el fútbol, como tú dices, el fútbol es fútbol. Lo tenía eso, lo tenía prácticamente ya amarrado y en un campo tan pequeño, en un rechace, talón al área y prolongaciones continuas y jugador del priguero le dio con la espalda y la metió. Ahí ya, pues ya prácticamente estaba el partido en descuento. La metió del conto bastante, por lo menos, como a mí se me fueron más de, por lo menos, ocho o nueve minutos. Ahí fue expulsado un jugador del, del Lorzale, que se quedó con diez, y a partir de ahí, pues, no tuvo ningún problema prácticamente para terminar de amarrar el partido y de gran paz a la final. Y desde aquí, pues, felicito, porque la verdad que es un club que se merece también este tipo de alegría, por lo bien que lo hacen y desde la humildad que llevan. Y ahora nos acordamos de un malagueño que sacó una canción no hace mucho, bueno, sí hace mucho, un tal Alejandro Sán que cantaba aquello de corazón partido. ¿Con quién vas ahí, en la final? Bueno, sí, el que es padre, la pregunta tiene fácil respuesta, ¿no? El mío juega en el Punto Hombría, el Punto Hombría es el equipo donde yo vivo, donde yo he entrenado cinco o seis años, lo estuve entrenando, desde división de uno hasta segundo andaluza, y Chirguero, la verdad que los dos años que he estado allí me ha llenado mucho, eso es una cantidad de amigos increíble, son personas y es un pueblo muy acogedor, ¿no? Te quieren mucho, pero bueno, en esta ocasión creo y debo de ir con la experiencia. Además que tienes que tener amigos largos en los dos sitios. Así que te toca quedarte sentadito, calladito, metiendo, celebrando los goles por los bajini, como dicen en mi pueblo, porque si no te van a tirar de las orejas. Venga, vámonos, tercera andaluza. Queda una jornada, David, lo único que tenemos claro es que el cortecana es campeón, luego hay tres equipos en apenas dos puntos que se van a jugar, dos plazas de ascenso directo, y para entrar en Liguilla, pues tortas, tortas, porque el Mazagón ahora mismo que es octavo está fuera y solamente pueden entrar cuatro. Sí, como tú bien dices, ya sabemos que el cortecana es un equipo que ya tiene su plaza asegurada, pero la clave va a estar esta semana en el partido que juegan entre el primero y segundo, y dependiendo de lo que pase ahí y de lo que hagan el recreativo paterna y el vuelo del club en sus partidos, que a priori lo tienen fácil, va a depender mucho de lo que pase en la parte alta. Después los otros, como tú bien dices, hay muchas tortas ahí que darse para poder entrar, incluso el Alon no, Mazagón tienen, o tienen todavía en la última jornada de lo que pasa en los partidos que tienen, e incluso pueden meterse los dos perfectamente en Liguilla. ¿A zona que no era difícil, Miguel? Imposible, desde el primer partido, ¿te acuerdas que estuvimos hablándolo? Vaya tercera andaluza que nos han regalado estos equipos. La lástima, los dos que se han retirado. Por decir algo negativo, pues lo demás, emoción hasta el final. Cada semana intentamos hacer quinielas que no acertamos, porque serán resultados que a lo mejor, bueno, no es que te sorprendan, pero son diferentes, ¿no? Entonces un equipo adelanta a otro, a la semana siguiente le adelanta de nuevo, ahí están liados. Yo creo que quitando el corte de gana, como ya sabemos, el resto todos se tienen que todavía que partir un poquito la cabeza por intentar tanto el ascenso directo como después la Liguilla. También hay que decir que evidentemente este año no creo que se repita, porque prácticamente van a subir casi todos, si quita a los que se retiran. Y a los que no... Hay un porcentaje más alto, ¿no? Tienen muchas opciones, porque aparte siempre tienen la opción del partido de Liguilla. Como suben cinco equipos, solamente van a tener que hacer una eliminatoria, ¿sabes? A ida y vuelta. Un partido, claro. Y jugará el cuarto con el séptimo, jugará el quinto con el sexto y el que mejor lo haga van a subir los dos, más los otros tres. Pero yo estoy completamente seguro que el que se quede sin ascenso directo el próximo domingo no las va a tener tampoco todas consigo en el tema de la Liguilla, ¿eh? No, no. Vamos, la igualdad que hay ahí... Bueno, yo lo que vi ayer, también deciros que la Liguilla, la cantidad de público que vi, tanto en Monsonría como en los Rosales, es increíble. Hacía tiempo que no había tanta gente. La gente estaba súper loca por ver una eliminatoria y animada y buen rollo. Y la verdad, hubo mucho respeto. Y esto es lo que vamos a tener en la eliminatoria de tercero andaluzo también. Los campos hasta la bandera, seguro. Y, bueno, la alegría de volver otra vez a poder disfrutar todo el mundo del fútbol como Dios manda, ¿no? Estaremos atentos y a ver si en una de esas eliminatorias me desplazo por allí y quedamos y nos saludamos, ¿no? Muy bien. Pues quedamos en eso. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana. Vamos a estar pendientes de todas las eliminatorias, de todos los partidos, desde aquí, desde Triunfemos os tendremos informados. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, hasta la semana que viene. A vosotros, y ya. Hasta la semana que viene. Venga, continuamos. Bueno, pues tiempo para el análisis, es tiempo para ver lo que traemos del partido de ayer entre el Atlético Cruceño y el Rociana. Para ello, nos acompaña Fernando Malmagro. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, mi amiga. Bueno, pues un partido que tuvo de todo. Tuvo goles, tuvo polémicas. Afortunadamente, cuando terminó, pues todos los futbolistas se abrazaron, terminaron aplaudiendo al público, pero dentro del campo ocurrieron varias cosas que creemos que merecen ser analizadas y pasamos a ello. Así que, la primera jugada que traemos para que tanto David como Fernando nos den su opinión, es una mano que piden la gente de Rociana y que no concede la colegiador. El partido lo pito Laura, Fernando, se ha protestado mucho. David, ¿qué piensas? Creo que no. Para mí parece, la mano la tiene casi delante del pecho y no influye en la trayectoria del balón y de que le haya una segunda jugada hacia otro atacante. Para mí no. ¿Para ti, Fernando? Para mí no es penalti. Coincido con David. La mano la tiene, el brazo y la mano no tiene pegada al cuerpo. Y para mí no hay penalti. Para mí no es penalti. Ahí acierta la colegiada. Eso es un muy buen arbitraje. Lo que pasa es que una semifinal tenía muchas cosas que pitar y los ánimos, conforme iban avanzando los minutos, pues claro, se iban un poco encrespando. Y yo creo que el partido lo pito perfectamente, pero quizás le faltó un poco de temple a la hora de lidiar con futbolistas que obviamente estaban jugando un play-off y eso es muy, muy, muy difícil al alcance de pocos colegiados, Fernando. Sí, en estos partidos he ido con la psicología que con la experiencia. Bueno, la experiencia también vale, desde luego, pero son partidos play-off y son partidos complicados y psicológicamente pues tienes que ver cómo actúa cada equipo, cada jugador y jugar, eso, tener un poquito más de temple, efectivamente, tener temple con ciertos jugadores. Se juega al 100%, claro. Vámonos con otra jugada. Esta. penalti que señaliza la colegiada. Es internada desde aquí el niño que se va de David y yo creo que se trompieza y lo arrolla. Ustedes me decís, Fernando. Pues sí, la verdad es que cuando ya el delantero se introduce dentro del área, si lo tocas, si lo tocas a lo más mínimo ya es penalti. yo siempre ahí digo que como lo toques es penalti, o sea que ya que se te ha ido el delantero. Hay gente que dice que son sin querer, pero... De hecho, yo creo que él se tropieza y, claro, le cae, el balón está por delante del futbolista y se cae encima de él y lo tira, es penalti. Es sin querer, pero es penalti. Creo que va a intentar agarrarlo, se da cuenta que está dentro del área y entra, está estabilado, pisa mal. Y pierde, pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio, se cae, la derriba sin querer, pero la derriba. El penalti clarísimo. Yo ahí en esas jugadas siempre, bueno, cuando he jugado al fútbol digo, bueno, se me ha ido el delantero, ya ni lo toco. Si lo toco dentro del área, es penalti. Es preferible dejarlo y caiga una segunda jugada. Si lo tocas ya, es penalti. El penalti clarísimo. Ahí acierta la colegiada. Ahí no hay ningún tipo de discusión. Y una tercera jugada más que traemos a análisis es la siguiente. Aquí hubo tarjeta, 10 tragos y siniestro. El cuarto gol del cruceño. Ahí veis, la pelota viene rebotada a la mano. Parece ser de Piri, que luego pues cruza la pelota y consigue el gol. ¿Qué os parece? Para mí es mano. Pero sí me da la sensación que le tocan las manos. Por lo cual, el gol no debería haber subido al marcador. Exacto. Bueno, vamos, ahí creo que es más fallo del línea que del árbitro, ¿no? Porque creo que el línea debería estar en línea y haber visto que ese balón toca en la mano del atacante. Sí. Coincido con David. Esas jugadas de línea siempre. Ahí creo que la pelota no ve la acción porque aparte de que en la posición donde está ella no puede ver esas jugadas. Esas jugadas siempre es de línea. es mano y se ayuda con la mano en el control del balón y para mí el gol no debería haber subido al marcador. Hubo protesta y en merced de esta protesta hubo un par de expulsiones de los técnicos del Club Deportivo Rociana a ver qué ocurre. Bueno, pues la resolución de esta eliminatoria la tendremos el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde en el Manuel Pérez Macario. La otra semifinala en Isla Cristina aún no tiene hora vamos a estar pendientes de las dos. Este fin de semana es importante se decidirá la final de la primera andaluza se decidirá el ascenso de segunda y se decidirá ascenso y liguilla de tercera andaluza. Así que fin de semana es importante. Fernando contaremos contigo dentro de siete días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada es un placer buenas tardes a todos. Muy bien vamos a continuar conmigo conmigo Bueno, pues vamos a hacer el sorteo del gol que más os gustó la semana pasada. Esas dos faltas magistralmente ejecutadas, una por Poy de la Zarza y la otra por Pereira del Cruceño. Había entrado muchas personas a votar, pero ya sabéis, solamente podemos contabilizar los votos que se han hecho en nuestra página. 117 para Poy, 45 para David Pereira, por lo tanto, el mejor gol es el de Poy. Y entre las 117 personas que habéis votado, pues la que se va a llevar la taza, le damos a generar el número, es la 101. El agraciado Juan Bautista Méndez Domínguez. Este es el seguidor, nos imaginamos, que es el Club Deportivo Zarza, que se va a llevar nuestra taza de triunfemos. Bueno, pues con David, es tiempo de hablar del fútbol de la Femina. Última jornada de Liga. Sí, última jornada que jugó el Sporting, un partido que lo ganó con bastante facilidad, un 2-0, un partido ya sin presión ninguna, donde el Sporting ya tenía la permanencia asegurada en primera división y, bueno, cuando se juega con poca presión, pues suceden estas cosas, ¿no? El Sporting se despide de su afición con una victoria y, bueno, ya de cara, pensando al próximo partido que tienen, que es, bueno, las semifinales de la Copa Reina, el equipo que se enfrenta al Tenerife, ¿no? Y tienen mucha ilusión puesta en poder llegar a la final y, bueno, el Sporting ya es un equipo que consiguió hace unos años llegar a la final a la Copa Reina y ganarla y espera este año, pues, hacer victoria y volver a meterse en la final y a ver, bueno, a ver si es capaz de ser este año otra vez campeón. Aunque la verdad que la otra semifinal es un poco dura porque es un Real Madrid, Barcelona-Real Madrid y, bueno, ya sabemos cómo se las gasta el FC Barcelona, ¿no? Ha ganado todo. Ha ganado todo un equipo invisto con 159 goles a favor y 11 en contra, ¿no? Y eso dice mucho de este equipo. O sea, levantó un poquito el pie este fin de semana, solamente le ganó al Atlético de Madrid 2-1, pero lo que tú dices, ya cuando llegas a la última jornada de liga con todo prácticamente, pues, visto, el Sporting finalmente termina en una muy meritoria décima posición después de haber estado prácticamente toda la temporada ahí jugando con los puestos de descenso y ahora, pues, se va a enfrentar a las quintas clasificadas, a Granadilla-Tenerife. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Bueno, la verdad que el Tenerife es un equipo bastante competitivo, tiene grandes futbolistas, ¿no? Y una de sus mayores artífices del gol ya estuvo hace unos años jugando en el Sporting, que es Martín Prieto, ¿no? Jugadora con una... que para mí, bueno, no sé por qué no va a la selección española, pero creo que entre las... bueno, sí sé por qué no va porque delante tiene a Jenny Hermoso y a Esther, las dos delanteras, una del FC Barcelona y la otra del Real Madrid, dos grandes futbolistas y dos grandes... Sobre todo Jenny Teniel, de las jugadoras más carismáticas que tiene el fútbol español, pero yo creo que está entre las tres mejores delanteras que hay en España, ¿no? El Sporting, claro está, se enfrenta a un equipo, la verdad que lleva dos o tres temporadas haciendo unas buenas campañas y... pero vamos, el Sporting va a jugar con la ilusión, con lo que tiene y, bueno, quién sabe si se puede meter en la final y, bueno, viene con la moral subida porque eliminó al Atlético de Madrid en la anterior ronda. Hombre, desde luego, el premio es poder entrar en esa final frente al FC Barcelona. ¿Cuál es la mecánica? ¿Es a doble partido? ¿Se juega...? Cuéntanos, ¿cómo van a ser esas semifinales? Sí, las semifinales son como la... siempre, más o menos, a doble partido, en campo del Granadilla, después me parece que juegan primero en campo del Granadilla, después en campo del Sporting y, bueno, y después, quien gane, pues a la final a un único partido. Bueno, es decir que las semifinales van a ser en Alcorcón, en el campo del Alcorcón y, nada, a ver qué nos depara. No estaría mal, no estaría mal terminar la temporada con una clasificación para una final. En este caso de la Copa de la Reina, que parece que no, pero con la importancia que poco a poco va adquiriendo el fútbol femenino, que el Sporting de Huelva pueda encontrarse metido frente al Todopoderoso, que prácticamente lo damos por hecho, Fútbol Club Barcelona, sería un colofón importante a la temporada. Sí, hombre, ya sabemos que el Fútbol Club Barcelona es un equipo abatí ahora mismo, bueno, aunque este año, pues sí, hay varias futbolistas que abandonan el club, de hecho, ayer, en el último partido contra el Atlético de Madrid, pues sí, fue un resultado más corto, diferente a lo que nos tiene acostumbrado, pero también hubo, por ejemplo, despedidas de Melanie Serrano, que se despedía del fútbol en activo y, bueno, jugaron las futbolistas que normalmente no suelen hacerlo, aunque las que no juegan son igual de buenas que las que juegan, ¿no? Y, nada, esperemos que al final, pues, que por lo menos el Sporting esté en la final y se quede con un buen sabo de boca y, bueno, y haga algo más a su temporada y a sus 17 temporadas en prevención, ¿no? También cabe destacar que esta semana el equipo B del Sporting viajó a tierras almerienses a jugar contra el Unión Deportiva Pavia y se trajo un buen resultado, se trajo un 1-1 y ahora en casa juegan la vuelta y, bueno, a ver si son capaces de conseguir otra vez la vuelta a la Liga Nacional. A ver, a ver si puede ser. ¿Algo más que nos cuente del juego femenino? Bueno, bueno, de momento poco más, ¿no? Ya las categorías más o menos han ido acabando y lo que tenemos ahora mismo es este partido que estamos hablando del Sporting que espera enfrentarse al Granadilla y, nada, y el próximo partido en el que el equipo B pueda conseguir el ascenso a la Liga Nacional donde el año pasado perdió la categoría. Bueno, pues, desde aquí os mandamos todo nuestro apoyo a ver si se pueden conseguir esos objetivos marcados y fuerza, fuerza al Sporting, no que a la otra. David, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Aquí vamos a terminar, será hasta la próxima semana, semana de playoff, estaremos en directo con Triunfemos haciéndolo llegar. Queridos amigos, queridas amigas, aquí termina el programa. Gracias por estar ahí con nosotros.